Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibeth Karina Gutiérrez, licenciada de nutrición. Vamos a continuar hablando de estos temas de alimentación y nutrición. En las cápsulas anteriores estuvimos hablando de, bueno, de algunos componentes que tienen los alimentos. Me hizo recordar aquello que decía alguno de los griegos, que tu alimento sea tu medicamento. Efectivamente, muchos alimentos contienen las sustancias que necesitamos. Y en algunas ocasiones, en las cápsulas ya de hace algunos años, les había comentado que cada temporada nos da los alimentos que vamos necesitando, la naturaleza, y pues ya saben quién la creó. Dios en su gran poder decidió mandarnos en cada época del año lo que nuestro cuerpo va a necesitar, lo que nos va a proteger o que lo va a fortalecer. Y eso ya lo pudimos observar. Vuelvo a recordarles, cuando vuelve la época de frío, en esa época comemos mucha fruta seca, y la fruta seca contiene muchos ácidos grasos omega 3, que estos van a ayudarnos a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y vaya, en esta temporada decidimos consumir cosas un poquito más calóricas, porque nuestra piel necesita aumentar la capa de grasa subcutánea, que es como nuestro regulador. Hagan de cuenta que es el material que nos mantiene en temperatura que no nos enfría pronto o que nos hace que nos calentemos muy rápidamente en nuestro cuerpo. Y en la temporada de frío, es necesario que esa capita subcutánea aumente un poco. Por lo tanto, es importante tener cuidado sí con el peso, pero no asustarte si aumenta ligeramente tu peso, porque sí necesitamos aumentar nuestra grasa corporal, a menos que seas un deportista de alto rendimiento, pues vigila el porcentaje de grasa que estás aumentando. Una cosa más que había que comentar sobre lo que contienen los alimentos, mencioné que había también cosas que no son tan buenas y que es importante a veces acordarnos de lo que nos decían nuestras abuelas, de algunas cosas que no se deben de consumir crudas, otras que se tienen que remojar o que tienen que reposar, porque estos procesos por simpáticos que parezcan o a veces muy disparatados, pues nos ayudan a que algunos factores, le llamamos antinutricionales, se destruyan. Por ejemplo, esa costumbre de consumir los huevos tibios, pues no es nada más que destruir una pequeña enzima que se llama avidina. Esta enzima lo que hace es que no permite que se aproveche la vitamina B que tiene el huevo. Si la procesamos en calor, una temperatura arriba de 40, 45 grados, la enzima se inactiva y todo va a suceder en lo normal. Y por eso se utilizaban antes los famosos huevos pasados por agua o los huevos tibios, que solamente es el huevo, se escalda en agua caliente un poquito tiempo. Decía mi abuelita en lo que reza es un padre nuestro, es muy poquito tiempo y con esto disminuimos ese proceso y hacemos que este tipo de alimento se consume en buena cantidad y que no vaya a haber problemas de su inhibición. Una cosa más, las proteínas que contienen algunos alimentos necesitan cocerse, no por casualidad. En algunos casos es bueno, hay que destruir algunas bacterias que se encuentran ahí, como por ejemplo el pescado que en los últimos años, el famoso ceviche o el aguachile, por lo menos hay que pasar en agua los alimentos, en agua caliente, en agua hirviendo, porque hay algunas bacterias que pueden crecer en el agua por la contaminación que tenemos en el mundo y este proceso los inactiva porque el limón no destruye las bacterias. Entonces, a lo único que podemos quitarle a las cosas cuando ponemos medios ácidos como el limón son los hongos, pero ahí en adelante las bacterias pueden seguir creciendo porque no tienen una acidez tal que las vaya a destruir. Si fueran tan ácidas no lo podríamos comer. Por lo tanto, esos procesos son muy importantes para que también la proteína se pueda aprovechar, se desnaturalice un poquito, alguna vez ya lo había mencionado, solamente como que desdoble un poquito y las acciones de mis enzimas en mi cuerpo o los jugos digestivos puedan hacer de las suyas. Otra cosa interesante, alguna vez lo mencioné, que las leguminosas es mejor remojarlas un tiempo, se recomienda los frijoles más o menos de tres a cuatro horas y luego los hierbas y algunas otras solamente con 10-20 minutos vas a hacer que se solubilicen unos azúcares que causan la inflamación y con esto lo vas a lograr. Hay un problema, a veces espuman mucho cuando lo remojas, tiras el agua de remojo, lo coces y espuman mucho. La clave es poner unas poquitas gotas de aceite porque eso químicamente hablando, cuando tú pones grasa rompes, rompes la espuma. Esa sería una manera de que no nos inflen tanto y sigamos comiendo esos alimentos tan adecuados. Nos vemos en la siguiente cápsula.